Llegando a San Gil, cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Milagrarán mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil. Venía observando el paisaje, que allá Tufino es chiquito, o que la verdad es una ciudad pero es chica. Y le decía a Diego y a Sergio Morales, un amigo de toda la vida, que disfruté del paisaje de la noche cerrada, pero iluminada por la luna. Son cosas que tal vez me recordaron mi niñez, donde yo vivía cuando era chiquito no había luz eléctrica. Yo nací en San Rafael, Mendoza, y Rufino me adoptó hace bastantes años ya. Y también fui ferroviario, y para mí es muy grato volver a estas ciudades, a estos pueblos del interior, cantando hoy. En aquel entonces venía como electricista, algo que ya me olvidaron. No sé si era electricista, yo creo que soy más cantante del pedazo, pero bueno. Y esta chacarera que es del Duende Garnica, que según tengo entendido ha sido un hombre que ha sido cartonero, ha vivido distintas cosas en la vida, compuso esta chacarera que se llama La Chacarera del Olvidado. Y es un poco para toda la gente que muchas veces los sistemas económicos olvidan, ¿no? Y que somos los que hacemos esta patria grande. Para todos ustedes, La Chacarera del Olvidado, y escuchen la letra que vale la pena. Del Duende Garnica, para todos ustedes, y uno es volumen de intérprete. Y si quieren hacer palma, no salga de más. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcance del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote en pecho. ¡Vámonos! Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren sepa miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. ¡Vámonos! Mi boca se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el Olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y su anima, camino hacia el sol para curar las heridas. Un herido soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones largos, que madurarán iluminando a que pago. Soy el que quedó, en medio de los ron, chacuacho del pía, guamate y guiso inventado, hambre y rueda de león fueron creciendo en mis manos. ¡Vámonos! No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo franquiao voy a torcerle el destino, levántate cago que aquí canta un argentino. Soy el Olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y su anima, camino hacia el sol para curar las heridas. Muchas gracias, para todos ustedes. Bueno, muy bien. Y José Palacios, de la ciudad de Rufino, música popular argentina. Rufino, Santa Regina. Don José Palacios, un gusto de que sea la primera vez que comparte el verano folclórico aquí en el partido de General Villegas. Un conocido, como es Diego, un virtuoso en la guitarra, que le deseo lo mejor en su taller y en su vida personal. El aplauso, José Palacios, acompañado por Diego Torres. Gracias, Jorge. Bueno, cuando diga el sonidista, ¿está todo listo? Bueno. ¿Se escucha bien la guitarra allá? Vengo desde el olvido, tono serrano, por ver si mato penas. Carnavaliando, por ver si mato penas. Carnavaliando, me anda faltando plata, chicha coraje. Carnavaliando, carnavaliando, carnavaliando. Carnavaliando, carnavaliando. Carnavaliando, carnavaliando. Carnavaliando, 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 carnavaliando. Carnavaliando, 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 carnavaliando. Quiero bailar la samba Los dos solitos Para trampearte el alma Conmigo al hecho Para trampearte el alma Conmigo al hecho Tu pañuelito blanco Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales carperos La capa y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Y al ojo pretendido Y un empujón del diablo Viende faltando Muchas gracias Bueno empezamos con una zambita De Cuchel y Zamón Y ahora nos vamos con una Atahualpa Yupanqui Y Pablo del Cerro Que aunque tenga nombre de hombre Era la señora de Donata Que componía esto Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Vamos a hacer palmas Y ahora vives tranquilo Y en el Cerro Colorado Vámonos pues Ahora Largo mis coplas al viento Por donde quieran que voy Soy árbol lleno de fruto Como plantita y misto Vamos Diego Cuando he sido a mi caballo Me largo por las arenas En la mitad del camino Era mi olvido de las penas Camine a gas entre lenas El churquirra recortado Te pago como mi pago Vive el cerro colorado Lindo esto ¿no? A la sombra de unas talas Yo he sentido de un repente A una moza que decía Sosiega que viene a querer Te voy a dar un remedio Que es muy bueno Pa' las penas La cita de Ivana macho Me cleita con yervo buena Chacarera de las piedras Callita como ninguna No te metas en los muertos Si no ha salido la luna Camine a gas entre lenas El churquirra recortado Te pago como mi pago Vive el cerro colorado Lindo esto Yo hacerlo público Es un privilegio Estar en el pueblo de Diego Y acompañado por un músico Del nivel de él Cuídelo Prestenle atención Muchísimas condiciones Enorme condiciones Hace rato que no me dio un lujo Estar acompañado por un músico Del nivel de él Él es muy humilde Pero sabe Sabe de su talento Para las damas Si alguna dama Por ahí anda sola No para mí Para él Bueno para esa mujer Que debe estar por ahí sola Sola No la dejen escapar Che, ¿no es bailarías? ¿No es bailarías? Había Cuando llegamos Me dijo Hay un ballet De un nivel Tremendo Pero no veo ninguno Vicky Vicky Llamá No sé, creo Esto es dentro de casa, chicos Bueno, vamos a cantar Lo brutal hay un pasaje No olvidaré Un carnaval Un carnaval Un carnaval Un carnaval Me fui diciendo que el deseo es que muere la mujer, agitando añuelos le fui, que lindo añoca de tu santa que ya podieron. ¡Gracias! 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 Yo encontré esta chacarera, pedazos en los arenanos, por un coro agonchero que ya no no estuve en el amor eso. Así que tanto paisano, paisano salva primera debajo de una gavala y en una parte de enero. Yo me voy a destruyendo a la otra chica Juliana, mi hijita tal vez no sepa la que pasa de mañana. La blanca, la querida, te dejo esta chacarera y ni te amas con caucho a quien se toque por afuera. Lindo entre el ché, ahora te vuelvo a limpar. Mi prenda sin el oído, palabras de chicas Juliana, charema, caballo azul, que es mambo y no vamos a planar. Quisiera cansarla conmigo, ni muy grande ni muy chico, pavote un poquito y sopra ya no canso el camino. La blanca, la querida, te dejo esta chacarera y ni te amas con caucho a quien se toque por afuera. Muchas gracias. ¿Están filmando esto? ¿No lo llevan a Rufino, no? Por las dudas, pregunto. Ah, filme, ya estoy acostumbrado. Me voy solo con mi suerte. La llevaré en mi recuerdo. Bajo un año salga rojo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas llenos de tierra y de vida. Y yo rendía tus ajas sintiendo que me querías. Ay, perfume de carnaval, ya nunca te dejo olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojaba en alma. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas. Quien sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero. Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirle nada, dame el silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras dejé mis cosas sentidas. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentas. Muchas gracias. Madre querida, espero que les guste. Andando caminos, aprendo a quererte, tal vez más que antes. Cuando estás más lejos, más cerca me tienes, te lo juro madre. Me diste la vida, el amor y luego me pusiste sola. Me enseñaste el cielo igual que un ángel. Me cuido del vuelo. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. Y yo me cuido del obligado. Madre querida, madre adorada, vuelvo a seguir lejos de casa. tu comida, besarte en la frente. Madre querida, madre adorada, vuelvo a ser niño lejos de casa, me veo el nariz del río mezclando, vainida y agua, madre querida, madre adorada, pasa la vida y el tiempo pasa y estás en mis sueños y estás en mi vida y estás en mi alma. Madre querida, madre adorada, madre, madre querida, madre querida, madre adorada, madre querida, madre querida. Muchas gracias para todas ustedes, las mamás que dan sentido y vida a este planeta. Gracias. Bueno, no sé, seguimos nomás Ustedes no aguantan, seguimos Vamos con una chacatita, Diego Una flora de azúcar ¡Vamos! Que solo me voy quedando mi viejo junal Sintiéndome para el río, para el carnaval ¡Váiname el gallo! Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando encima bailamos yo para el sanitar Álvaro, pifte mi antón para su podre corazón Álvaro, pifte mi antón para su podre corazón Álvaro, pifte mi antón para su podre corazón que de noche de la buscó por la nube del sur. Un hombre de enamorada apenas sin cesar, buscando volverse a la pluma hacerme llorar. Un hombre de enamorada apenas sin cesar, cuando me encuentras dos atos de dulce mirar, me acomodo a caer en la absoluta vida. La amada, la amada, la tarde que a mí me ha tocao, la amada para andar cantando sin cesar, escuchó, y de mi leche a carrera, el sabor azul, que de noche no la buscó por la nube del sur. ¡Ah! ¡Eso lindo, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos con los pandas! ¡Vamos! ¡Vamos! De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la cancilla del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. ¡Vamos, Diego! Flora obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. ¡Eh! Mi voz desenchó, cuando me partieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, caminó hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, hermano! ¡Está muy lindo! ¡Un aplauso para Diego, eh! ¡Tiene un valor enorme acá! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminándote pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho de pilla, Juan Matigui, su inventado, hambre y rebelión fueron creciendo a mis manos. ¡Vamos! No quiero de más, quiero lo que es mío, almazo trampeado y a torcer del destino, levanta, dejado, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, caminó hacia el sol para curar las heridas. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Si los aburrimos tienen, lo dicen, vamos, ¿eh? Vamos a seguir con la zambita de los hermanos Sábalos, que por ahí contarles la historia de cómo surge esta zamba sería muy largo, ¿no? Pero es la despedida de un hombre y una mujer en la estación de retiro. y él quedó en el andén mirando cómo ella decía señas con el pañuelo mientras viajaba hacia el sur. Agitando pañuelos se llama el mismo. Te vi, no olvido de un carnaval y tarabón muy violín Agitando pañuelos se llama el pañuelo 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 Vamos, hijita, mamá Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré mis rachas, yo te agredaré Agitando pañuelos me iré, si a mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita ¿No hay un aplauso, Ché? A la zamba, obviamente Olví y te encontré Toda mi voz me dio la capa a un cantar Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos me iré, bailé, bailé Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré mis rachas, yo te alegraré Agitando pañuelos me iré, si a mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba Agitando pañuelos me iré Yo te livro lupo me iré, fort hérola Agitando pañuelos me iré, cantando coupé Fuerte, mi pecho que así me esquiva, vivo y esta mi gitana, llorando, sentida. Amor y esta mi gitana, llorando, sentida. Quiero encontrar esta noche, la mensajera en mis amas, llegaré a tu rancho, cantando, cuidarlas. Llegaré a tu rancho, cantando, cuidarlas. Llegaré a tu rancho, cantando, cuidarlas. Tuve, consuelo, es gracia destino el nuestro, que nos une y nos empaña. Llorando está el pañuelo, que agita la samba. Llorando está el pañuelo, que agita la samba. Pero no importa esta noche, la mensajera en mis amas, llegaré a tu rancho, cantando, cuidarlas. Llorando está el pañuelo, cantando, cuidarlas. Muchas gracias. Yo encontré esta chacarera, pelando en los arenalos, por un carro barranqueño que ya no hay de los sumiales. Así cantaba el paisano, paisanos a la minera, debajo de un alga lavo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya no estoy lleno, hola, chica Juliana. Pidita, tal vez no sepa la que pasaré mañana. Arrancate en la querida, te dejo esta chacarera. Pidita, llama con caucho a quien se va a acampar afuera. Bueno, con esto le decimos, en nombre mío, en nombre de Diego, gracias a todos. Quiero agradecer también públicamente a los hermanos McKay que me han convocado. Walter me ha llamado por teléfono para hacer posible compartir esta hermosa noche. Gracias por todo, hasta siempre. Esperemos volver pronto, si Dios quiere, ¿por qué no? Si no saco el micrófono, el transporte, ¿sabés qué, no? Chau, gracias, canten todos, que esta la saben todos, me parece. Si pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás que linda es el río desde el pente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando camino, para llegar a los durazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma Santiago manca. Chau, gracias, muchas gracias por todo. Chau, gracias, muchas gracias. Y cuando llegan las noches te pasas mirando el río, seguro que hay un dorado, se besa con el rocío. ¡Vamos, la última! Chau, chau. Chau, gracias. ¿Qué tiene la chacarera que tiene qué hace alegrar? A los viejos a patear los mudos la talalean, y los sordos se badean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, y es una danza y canción, y es alma de una región que evoca la raza mía. Ella rara melodía nacida del corazón, su cuna fue en un milerrancho y un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados. Saladina ha reclamado diciendo que allá nació, ella nació como yo en los ranchos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita, cigarro, echala, donde se canta, mirala, y el ser criollo es su honor. Chacarera, chacarera, melodía montará, sos arrullo de torcaza, bramido de tigre y puma, sos más criolla que ninguna, y aquí te quiero cantar. ¡Vamos! Cuando agarro una guitarra y la comienzo a temprar, sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le pueda agradecer, si a este mundo yo he venido solo a padecer, no tanto, eh. No hay hermano, no hay pariente del amigo, ni que hablar, solo hay cariño de madre, eso sí es verdad. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. ¡Nos vamos y nos hacemos la segunda! ¡Nos vamos y nos vemos la segunda! ¡Nos vamos y nos vemos la segunda! ¡Nos vamos y nos vemos la segunda! Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chau, gracias por todo, chau. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera me han pedido, rabago al y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Fuertes aplausos Fuertes aplausos Bueno, muchas gracias Una más, una más Y nos vamos con la baguala Si, ayer había gente bailando Que se arrima más acá, che, dale Anímense Bueno, antes de despedirme Ya con este tema así, les digo muchísimas gracias Ojalá que pueda volver pronto Realmente he sido muy bienvenido Por toda esta gente maravillosa Tanto de Cañada como todos ustedes Y un especial agradecimiento A la Secretaría de Cultura De la Municipalidad de General Villegas Y a todos ustedes que forman Esta hermosa provincia de Buenos Aires Gracias, gracias Gracias a la Secretaría de Cultura Gracias a Diego, gracias a todos ustedes Un abrazo enorme Y nos vamos con una chica de ejercicio Los bailarines que se acerquen, che Que tiene la chacarera Que tiene que hace alegrar A los viejos a matear Los mudos la talalea Y los ojos se batean Cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría Y es una danza y canción Es alma de una región Que evoca la raza mía Esa rara melodía nacida del corazón Sobún afúno me interrancho Y un bombo la paulizó Un paisano la cantó Con versos improvisados Saladina reclamado Diciendo que allá nació Ella nació como yo En los ranchos del Vitor Donde quema mucho el sol Servitas y cagüechadas Donde se caen las vidas Y el serviollo es un honor Chacarera, chacarera Melodía montará Son samarroyo de torcaza Bramido de tigre y puma Son más criaturas que tigre y puma Y aquí te quiero cantar ¡Vamos! Chao, gracias, eh Cuando agarre una guitarra Y la comienzo a testar Sin que nadie me lo pida Me pongo a cantar Nada le debo a este mundo Que le pueda agradecer Si este mundo lo he venido Solo a padecer Oye, hermano, no hay parientes Del amigo ni cantar Solo el cariño de madre Eso es que es verdad De la cadera me han pedido Tama, cual y de cantar Sacan goles y lejos Todos a bailar Nos vamos con la segunda Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Muerte, si me andas buscando Un favor, te pediré Déjame seguir andando Déjame después Si la chacarera Si la chacarera Pobre para mí es igual Chacarera me han pedido La magua ley de cantar Sacan goles y lejos Todos a bailar Chao, gracias